Muy bien, al día de hoy estamos con los alumnos de quinto año del colegio Amancio Barona, que tiene que ver con una clase de sistema sensorial. Obviamente, vamos a continuar con el sentido del tacto. El sentido del tacto básicamente está relacionado con la piel, por eso es que la ciencia que estudia la piel se llama dermatología. Cuando vamos a hablar de la piel, hay que decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En los adultos, básicamente cubre una superficie de dos metros cuadrados aproximadamente. Por eso se le considera como el órgano más grande del cuerpo humano. Con respecto a su peso, la piel pesa entre 4.5 a 5 kilogramos. Y la piel representa el 16% del peso corporal total. Su grosor básicamente varía desde 0.5 milímetros en los párpados y 4 milímetros en los talones. Significa que en los talones vamos a encontrar piel gruesa, hasta 4 milímetros de grosor. Bueno, hay que decir que la piel tiene funciones, ¿no? Y dentro de las funciones de la piel tenemos que regula la temperatura, almacena el agua y la grasa. Es un órgano sensorial porque aquí se encuentran obviamente los receptores sensoriales que captan la energía mecánica. Además, la piel evita la pérdida de agua. Y además, cuando una piel está intacta, previene la entrada de bacterias solamente, ¿no? Protegiéndonos de algunas enfermedades importantes. Otro detalle muy importante que deben de saber es que la piel sintetiza vitamina D. Siempre y cuando esté en contacto con la luz solar. Hay que recordar que la piel tiene un compuesto químico llamado 7-dihidrocolesterol. Este 7-dihidrocolesterol al contacto con la luz solar, quizá unos 10 o 15 minutitos, lo que se va a convertir, el 7-dihidrocolesterol que está en la piel, se convierte básicamente en vitamina D, el calciferol. Recuerden que la vitamina D es muy importante para el crecimiento y desarrollo de los huesos. Por eso que la persona que está postrada bajo sombra, ya tienen que sacarlos al sol durante unos 10 o 15 minutitos para que produzcan vitamina D y así obviamente fortalecer sus huesos y evitar obviamente la atrofia. Esas son las funciones de la piel. Regula la temperatura, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial, evita la pérdida de agua, previene la entrada de bacterias y sintetiza vitamina D. En la epidermis, bueno, vamos a ver que la piel tiene la epidermis como la capa más externa, luego viene la dermis y luego tenemos el tejido subcutáneo o hipodermis. En la epidermis vamos a decir que presenta un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Presenta cuatro tipos de células como los queratinocitos, que obviamente son células que están en constante mitosis y en renovación. Además, se dice que los queratinocitos producen la queratina, que es una sustancia permeable al agua, para el agua, ¿no? Y lo hace básicamente más resistente a la piel. Los melanocitos son células que producen la melanina y le están encargados de darle el color oscuro a la piel y absorbe la luz ultravioleta dañina. O sea, esta melanina es como un factor protector. A mayor cantidad de melanina vamos a evitar lo que es el cáncer de piel. Las células del ángelans son los macrófagos de la piel. Se originan de la médula ósea roja de los huesos y migran a la piel. Se ubican en todos los estratos del epidermis y cumplen una función muy importante, una función defensiva que tiene que ver con la fagocitosis. Es decir, son los macrófagos de la piel. Finalmente, las células de Merkel se encuentran en las capas más profundas, hacen contacto con los discos de Merkel, que son los discos del tacto grosero o tacto burdo o tacto protopático. Los estratos del epidermis tenemos desde el más al fondo hacia arriba. Desde el más interno hacia arriba serían los siguientes. El estrato basal o germinativo es el más profundo y básicamente presenta las células madres, ¿no? que sufren división celular para producir nuevos queratinocitos, melanocitos, células del ángelans y células de Merkel. El estrato espinoso está formado por 8 a 10 capas de queratinocitos poliédricos unidos por los desmosomos. Además, se observan las células del ángelans también. Tanto el estrato basal o germinativo y el estrato espinoso forman el estrato de malpí. El estrato granuloso está formado por 3 a 5 filas de queratinocitos que allí están en degeneración de organelas. Además, contienen una proteína llamado queratoyalina, que es estructural. El estrato lúcido solamente se encuentra en piel gruesa de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Consiste básicamente en 3 a 5 capas de queratinocitos muertos y transparentes. Finalmente, la capa más externa del epidermis se llama el estrato corneo. Y el estrato corneo está formado por 25 a 30 capas de queratinocitos muertos sin núcleos y planos. Se van a desprender constantemente por un proceso llamado esfoliación. Entonces, el estrato corneo está formado por células muertas sin núcleos que se desprenden constantemente por un proceso llamado esfoliación. Bueno, se estancan, se desprenden ahí los queratinocitos muertos. Ahí está. La piel, tenemos aquí el epidermis, basal, espinoso, granuloso, lúcido y córnea. Solamente el que se encuentra en piel gruesa es el estrato lúcido que tiene un componente lipídico llamado eleidina. Eleidina. En la dermis encontramos la capa, la dermis papilar, que está formado por estas estructuras, tiene forma de dedos. Encontramos las terminaciones nerviosas libres, el corpúsculo de Meine, lo del tacto fino, corpúsculo de Krauss, cactán frío, corpúsculo de Ruffini, cactán calor. Y esta dermis papilar está formada por un tejido conectivo areolar. Además, allí se encuentran las famosas huellas digitales. En la zona reticular encontramos que está formada por un tejido conectivo denso y regular. Y ya en la hipodermis, que está formada, también llamado tejido subcutáneo, o hipodermis, que está formada por grasa, encontramos que por ahí pasa el drenaje linfático, ¿no? Los tumores que llegan ahí, bueno, se diseminarán por otras partes en el cuerpo. Cuando llegan al drenaje linfático. Además, ahí se encuentran los corpúsculos de Baterpasino. Vemos acá las capas. En el estrato basal encontramos los melanocitos, que producen la melanina, incluso células de Merkel. En el estrato espinoso, en toda esta zona. El estrato granuloso encontramos la queratoyalina. El estrato lúcido solamente en piel gruesa, la helidina. Y el estrato corneo formado por células muertas y núcleos, que se desprenden constantemente por un fenómeno llamado exfoliación. El atinocito muerto se desprende, ¿no? El olfato, como ya lo habíamos mencionado, es el sentido imperfecto. ¿Pero qué quiere decir sentido imperfecto? Efecto, es el sentido menos desarrollado en el ser humano. Se localiza en la parte superior de las fosas nasales, donde se ubica la mucosa olfatoria o pituitaria amarilla, principalmente. Porque recuerden que la mucosa olfatoria o membrana pituitaria son dos. La superior y la inferior. Pues bien, toda la mucosa olfatoria o membrana pituitaria posee un área total de 5 centímetros cuadrados. Y está formada por dos componentes. El epitelio olfatorio y la lámina propia por tejido conectivo. La mucosa olfatoria superior es amarilla por las neuronas que están en ese lugar y está relacionada con el olfato. Mientras que la mucosa olfatoria inferior es roja, porque básicamente hay presencia de vajos sanguíneos. Está encargado de la respiración. Básicamente calienta el aire cuando pasa por allí. Presenta vajos sanguíneos formando un plexo, que se llama plexo de Kieselbach o delitre o cabeza de medusa. Entonces, este plexo estaría acá. Formado, ahí es el plexo, formado por la arteria moidal anterior, arteria moidal posterior, arteria fenopalatina, arteria palatina mayor y la arteria labial superior. Forman el plexo de Kieselbach. Y un golpe aquí podría romper este plexo, por lo tanto podemos sangrar por ahí. Ese sangrado nasal se llama epixtasis. El sangrado nasal se llama epixtasis. Si lo que hacemos ahí, como cae cartílago, fácilmente nos podríamos presionar y parar la hemorragia. O si no, colocar un algodón con adrenalina. ¿Y qué sabemos de la adrenalina que causa? Vaso constricción. Es decir, va a cerrar los vasos, impidiendo obviamente la hemorragia. En la parte posterior encontramos otro plexo, llamado plexo de budro, y eso sí es más peligroso. Si se rompe, vamos a colocar ahí unas ondas, para evitar la salida de la sangre. Como ya lo mencioné, vamos a analizar la estructura de la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria, que son dos amarilla y roja, bueno, la roja porque hay vasos sanguíneos, calientan el aire. Esta mucosa olfatoria presenta un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el principal epitelio del aparato respiratorio. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Bueno, tenemos aquí, en el epitelio olfatorio, vamos a encontrar célula de sostén, célula basal, incluso la célula olfatoria, que son las células dipolares, las neuronas dipolares. Estas son las que captan el estímulo y lo convierten en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a viajar por la neurona dipolar, y los axones de las neuronas dipolares van a formar, miren, el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién forma el nervio olfatorio o primer par craneal? Los axones de las células dipolares y van a formar el nervio olfatorio, primer par craneal. Este nervio olfatorio atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides para hacer sinaxis con una célula que se encuentra en el bulo olfatorio llamado células mitrales. Y los axones de las células mitrales van a formar la cintilla olfatoria para llevarlo directamente al óvulo temporal que se ubica en el centro del olfato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se olviden que en el tejido conectivo, aquí está la lámina propia, encontramos la famosa glándula de goma. Esta glándula de goma es muy importante porque es la que produce el moco nasal. En un día se produce 0,5 litros por día de moco nasal. Entonces, cuando yo les pregunte ¿Quién produce el moco nasal? La glándula de goma. Y en un día se produce 0,5 litros por día aproximadamente. No se olviden. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el recorrido es el siguiente. La célula olfatoria, para que haya olfación, tiene que haber moco. ¿Ya? El moco es muy importante para que se transporten ahí algunas sustancias odoríferas. O odoríferas. Entonces, las células bipolares captan el estímulo y lo convierten en un impulso nervioso. Lo llevan. Y los axones de las neuronas bipolares la unión van a formar en el olfatorio que es el primer par craneal. Y el primer par craneal atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides para hacerse inaxes con las células mitrales de vulgo olfatorio. Y obviamente, los axones de las células mitrales van a formar sentido olfatorio que lo lleva a dónde? Lóbulo temporal centro de la olfación. La bio olfatoria la bio olfatoria es la siguiente. Ya lo hemos mencionado. Los axones de las células olfatorias son neuronas bipolares forman el primer par craneal. Este primer par craneal atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides para hacerse inaxes con las células mitrales. Y los axones de las células mitrales formarán la sintió olfatoria para llevarlo a la corteza olfatoria del óvulo temporal centro del olfato. Que área de broma en el óvulo temporal encontramos el área 27 el área 28 el área 34. Básicamente hay una zona específica que se llama rino encéfalo. Rino encéfalo. Hay que tener en consideración algo muy importante que el sentido del olfato no pasa por el tálamo. Es el único sentido que no pasa por el tálamo. ¿Por qué? Porque se forma antes del tálamo y por eso que tiene una vía propia. En cambio los demás sentidos se forman después del tálamo. Por eso que tienen que pasar por el tálamo que es una región a nivel cerebral. El encéfalo. En cuanto a las patologías déjame decirte que la nozmia es la pérdida del sentido del olfato. La hiperosmia es el aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores. La hiposmia es la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. La parosmia o disosmia es la confusión de los olores por lo tanto va a haber una percepción distorsionada de un olor. Y la cacosmia es la pervención del sentido del olfato en que aparecen como agradables los olores desagradables o fétidos. Aparecen agradables los olores fétidos o desagradables. Ahí está. Entonces anosmia es la pérdida del sentido del olfato. La hiperosmia es el aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores. La hiposmia es la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. La parosmia o disosmia es la confusión de los olores o es la percepción distorsionada de un olor. Y la cacosmia no olvidar que es la perversión del sentido del olfato en que aparecen agradables olores fétidos o algunos lo consideran como agradables a los olores desagradables. ¿Ya? Muy bien. No olvidar esos detalles muy importantes porque eso siempre lo vamos a considerar en la clase. ¿Ya?